¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han pasado casi 24 horas y no se habla de otra cosa. 9.700.000 personas siguieron anoche el cara a cara entre dos candidatos, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Un esperado debate de formato clásico del que poco más se destaca a esta hora que el comportamiento de ambos líderes. El socialista asegurando que Rajoy no es decente. Rajoy contestando con dos objetivos, ruin y miserable. Un cara a cara en el que estuvo presente Galicia. El candidato popular mencionó en varias ocasiones a Gómez Vesteiro para referirse a la corrupción en el Partido Socialista. En unos minutos les contamos cómo ha reaccionado la política gallega, pero ¿ha interesado el debate en la calle? ¿Quién lo ha ganado? Combate nulo, o sea, que no a favor de nadie. Para mí que fue así, ¿no? No me ha convencido ninguno de los dos. Yo creo que no dieron ninguna buena imagen ninguno de los dos. Me gustó la educación y lo otro me ha indignado. Pensé que iba a ser mejor, los dos. ¿Quién me pareció que estuvo mejor? Bueno, realmente no me quedo con ninguno de los dos. Descartados ya desde el principio. En estos días en los que los Reyes Magos buscan el regalo perfecto en las jugueterías, vamos a poner la atención sobre una campaña de la Diputación de Pontevedra. Se trata de una iniciativa que pide al consumidor que elija juguetes que no sean sexistas, que abramos nuestra mente más allá de las muñecas para las niñas y los coches para los niños. Pero, ¿se puede aplicar esta crítica al juguete sexista en la mente de los más pequeños? Si hay un establecimiento donde los más pequeños disfrutan como eso, como niños, ese es una juguetería. Hoy veremos desde sus ojos cuáles son sus artículos preferidos, los artículos preferidos de esta tienda. Un juego cuyos protagonistas son ellos. Hola, me llamo Claudia y tengo seis años. Y yo Pablo y voy a cumplir diez. Bueno, ellos son Pablo y Claudia y nos acompañarán en este recorrido escribiendo su particular carta a los Reyes Magos, eligiendo sus regalos preferidos. Y así que empezamos ya el recorrido. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo, yo! Días de consumismo elevado a la máxima potencia. Y días también en los que las organizaciones que ayudan a las personas a diario, personas sin recursos, llaman nuestra atención. Cáritas pone en marcha una empresa de reinserción que va a vender ropa de segunda mano. Allí hemos estado. Esto es Arroupa, una empresa de reciente creación un tanto particular. Nace de la mano de Cáritas con un doble objetivo. Por un lado, insertar en el mercado laboral a personas en exclusión social y por otro, dignificar la entrega de ropa a las familias sin recursos. Galicia, ejemplo de solidaridad, pero también ejemplo en tramos negros en nuestras carreteras porque somos la comunidad española con más kilómetros peligrosos. Lucía Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos ese dudoso honor, Gladys. El 19% del total de kilómetros peligrosos de España. Según el RAC, en nuestro país hay 3.500 kilómetros de vías donde el riesgo de sufrir un accidente es elevado. Y uno de esos tramos se encuentra en la Nacional 634, en la Coruña, entre Ponte Carreira y Sesmonde. Casi 14 kilómetros, con mucho tráfico, sobre todo pesado, camiones que evitan la autopista y muchos cruces. Nos siguen por este orden Cataluña y Asturias. El RAC tiene claro que hacer obras en el firme, sistemas de contención y mejoras en la señalización salvarían muchas vidas. Hoy hemos visto una vez más sentada en el banquillo de la Audiencia Nacional a la excúpula de Caixa Nova. Esta vez por una operación inmobiliaria, año 2010, en el municipio madrileño de Rivas, Bacía, Madrid. Su importe, 67 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción presentó en su día una denuncia por supuestos delitos de administración desleal y administración indebida contra 17 exdirectivos. Todos ellos han defendido hoy la corrección de esa operación controlada, han dicho, por toda la estructura de la antigua caja de ahorros y velando siempre por el interés de la entidad financiera. Anticorrupción considera, sin embargo, que esa operación supuso un perjuicio patrimonial para Caixa Nova. Hoy había doble cita con sabor gallego en esa Audiencia Nacional porque también declaraba el secretario de organización del BNGA como testigo del caso Causa Galiza, el entramado que presuntamente se dedicaba a enaltecer las actividades de resistencia galega. El político ha acusado al juez Eloy Velasco de poner en marcha una estrategia del PP para borrar del mapa el nacionalismo gallego. Además, ha dicho en plena campaña electoral. Lobeira sí ha admitido la existencia de reuniones con Causa Galiza, pero cuando esta era legal, sus compañeros de partido le han apoyado desde la sede de Santiago de Compostela. Esta tarde se ha celebrado en Madrid el funeral de Estado por los dos policías asesinados en el ataque talibán a la embajada española en Kabul. En la ceremonia presidida por los reyes, Felipe VI les ha impuesto la medalla de oro al mérito policial. Ha estado presente el presidente del gobierno y también los líderes de los principales partidos. Su asistencia a este acto ha trastocado las agendas de campaña. Compañeros de las víctimas, miembros de la unidad de intervención policial han sido los encargados de portar los péretros. También han participado, recién llegados de Afganistán, los siete agentes que estaban en la embajada en el momento del ataque y que lograron sobrevivir al asalto terrorista. Amenaza de bomba en Los Ángeles. La ciudad estadounidense ha decidido cerrar todos los colegios públicos apenas una hora antes de su apertura. Así que más de 600.000 alumnos se han quedado sin clase y con ellos miles de padres sin saber qué hacer. Casi al mismo tiempo, en Nueva York se descartaba otra amenaza muy similar y se calificaba la actuación de su vecina de la costa oeste de sobreactuada. El estado de nervios es evidente, sobre todo tras el atentado yihadista de San Bernardino hace solo dos semanas en el que murieron 14 personas.